La prioridad en este operativo de Semana Santa y Pascua para la Policía Municipal es salvaguardar la integridad y pertenencias de visitantes y locales, por lo cual mantienen vigilancia en plazas comerciales y playas, donde existe mayor afluencia de turistas. Desde el ingreso a las playas, los oficiales dialogan con los visitantes para cuestionar los entornos y llevan envases de vidrio y si traen, les piden vaciar el líquido en envases de plástico, esto con la finalidad de que los envases no sean utilizados como armas en caso de registrarse alguna riña. Además de estar los filtros, oficiales recorren las playas para prevenir riñas, además de robos, por lo cual la instrucción es estar alertas y no caer en provocaciones, siempre respetando los derechos humanos de las personas sin permitir se altere el orden. El subdirector de la Policía Municipal, Carlos Humberto Arce Villaseñor, comentó que los oficiales tienen la consigna de brindar todo el apoyo a los visitantes y estar siempre atentos para evitar se registren robos en playas y plazas comerciales. Señaló que el personal está trabajando en este operativo 12 horas por 12, es decir, todos los oficiales trabajan la mitad del día y la otra mitad de noche, señalando que durante la noche de este Jueves Santo, el malecón estuvo tranquilo y no se registraron incidentes mayores. Estamos supervisando los servicios que tenemos en playas y en el malecón, contamos con personal distribuido en los bares a donde acude más gente, con el único fin de tener presencia y evitar que se registren riñas. Hay policías en puntos estratégicos por todo el malecón, quienes están atentos por si se registra algún incidente, estar apoyando a sus compañeros, comentó. El funcionario señaló que el personal de la policía continuará de esta misma forma hasta que termine la semana de Pascua y este fin de semana se espera gran afluencia de personas, tanto en playas como en el malecón, por lo cual se reforzará la seguridad para prevenir riñas. En los estacionamientos de las playas se cuenta con la presencia de agentes de la Policía Municipal y Tránsito. Para evitar, se registren caos vial y robos a interior de vehículos. Durante la noche nos trasladaremos al malecón y vigilaremos que todo transcurra de forma tranquila y en paz. Lo que queremos es que la gente se divierta y se lleve una buena impresión de la policía, pero no se tolerará agresiones ni a policías ni a transeúntes en el lugar, dijo. La presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional continúan en la zona costera de la ciudad, dando seguridad a los turistas e implementando la proximidad social con visitantes y turistas extranjeros. Desde este Jueves Santo, por la Semana Mayor, donde existe más afluencia de personas que llegan de otros estados a divertirse en esta Semana Santa, salieron los 200 elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional. Además, participan un helicóptero y 21 vehículos, los cuales recorren toda la zona turística de la ciudad. Además, estarán dando presencia en lugares donde exista más afluencia de personas. Los elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena solo tienen la encomienda de apoyar a los turistas y aplicar la proximidad social y brindar apoyo a las autoridades locales y estatales. El helicóptero sobrevuela mayormente en zona de playas, donde desde Boca de Tomatlán hasta playas de Valle de Banderas, con la intención de vigilar. Desde este Jueves, se les ha visto recorrer el malecón de la ciudad, donde interactúan con turistas. Incluso algunos se sacan fotos con ellos, además de que el helicóptero sobrevuela la zona. Con motivo de Semana Santa y Pascua, personal de la Unidad Estatal de Proceso Civil y Bomberos desplegó 300 elementos a lo largo y ancho del estado para salvaguardar la vida de turistas que visitan la entidad. A pesar del gran esfuerzo llevado a cabo por parte de la dependencia, se han registrado seis personas fallecidas en accidentes carreteros en el estado. El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dio a conocer que para quienes salen de vacaciones durante Semana Santa, desde el día 1 de abril, el equipo de Protección Civil Jalisco puso en macha el operativo vacacional para reforzar las acciones necesarias para proteger y salvaguardar la vida de las y los jaliscienses, así como los turistas que nos visitan, dijo. De igual manera, señaló que se han desplegado 300 oficiales a lo largo y ancho del estado. Se establecieron puntos en los accesos carreteros principales de Jalisco, como en Puerto Vallarta, la carretera federal 200, la estatal 544, la 80, la autopista a Colima, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno. Asimismo, señaló que no se bajará la guardia en los pueblos mágicos como Talpa, Mazamitla, Talpa de Allende y Mascota, además de reforzar la vigilancia en San Juan de los Lagos por la alta afluencia de peregrinos en la zona. Por su parte, en Guadalajara se establecieron recorridos de prevención y vigilancia con motivo de los distintos eventos religiosos, los mismos en San Pedro, Talquepaque, por motivo del recorrido de San Martín, de las Flores y en San Martín, Hidalgo, por el tradicional tendido de Cristos. Finalmente señaló que, aunque el equipo de heroínas y héroes de Protección Civil Jalisco ha hecho un extraordinario y titánico trabajo, lamentablemente, durante este periodo vacacional, seis personas han perdido la vida, dos de ellas por accidentes vehiculares, carreteros y cuatro por inmersión culminó. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.